¡Gracias por ver el video! Por eso, en CCEP, ya hemos pasado la acción en sostenibilidad, utilizando nuestras marcas y nuestro negocio para construir un mundo mejor, para las personas y también para el planeta. Justamente aquí, en este paraje, tenemos una muestra de cómo actuamos sobre el clima. Esta es una de nuestras fábricas, Vilas del Turbón, una pequeña planta que ha conseguido algo muy grande, la neutralidad en carbono, convirtiéndose en la primera planta de CCEP en certificarse a través de la norma PAS 2060. Y esto es una gran noticia. Desde CCEP, actuamos sobre el clima, con un claro objetivo, lograr las emisiones cero en 2040. En 2021, en Vilas del Turbón, este objetivo es una realidad. Vamos a descubrir cómo lo hemos conseguido. Estoy con Francisco Pabú, responsable de la planta. Hola, Pedro. Y con Beatriz Aranda, responsable de sistemas de gestión. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Francisco, ponnos en situación. ¿A qué se dedica la planta de Vilas del Turbón? Bien, Pedro. En esta planta nos dedicamos a embotellar la exclusiva marca de aguas Vilas del Turbón, un agua de muy alta calidad premiada internacionalmente que se distribuye por toda España. El agua del manantial Vilas del Turbón comenzó a embotellarse hace casi un siglo, en 1931. Y como curiosidad, fue declarada agua mineromedicinal en el BOE de 1958. En 2003, la planta fue adquirida por COVEGA y en 2016 nos integramos en CCEP. Hoy en día, la fábrica tiene 3.500 metros cuadrados, cuenta con 11 empleados y una línea de producción mixta que produce en torno a los 11 millones de litros a año. Una planta que, como decíamos antes, ha logrado algo muy grande. Pietrís, ¿cómo ha sido el camino hacia la neutralidad en carbono? En los últimos años hemos desarrollado diversos proyectos con la finalidad de disminuir el impacto medioambiental tanto de forma directa como de forma indirecta en toda nuestra cadena productiva. Un ejemplo de ello es la utilización de un 100% de energía eléctrica verde o la sustitución de la bomba de sondeo por otra con un variador de frecuencia que nos permite reducir la extracción de agua hasta lo estrictamente necesario. El empujón final ha sido la sustitución de la caldera de vapor, que es nuestro principal foco emisor, por otra de biomasa. Esto va a llevarse a cabo a finales de año. Además, conseguiremos evitar el consumo de combustible fósil. Este combustible que va a alimentar a la caldera nueva va a ser procedente de la zona donde nos encontramos ya que va a provenir de pele de madera, por lo que podría considerarse de kilómetro cero. Francisco, un paso muy importante para conseguir hacer emisiones. Cierto, un paso fundamental. Como veis, nuestra planta está situada en un espectacular entorno rural. Por ello, comentamos especialmente la sostenibilidad y conservación del medio natural del que procede el principal recurso de nuestra actividad, el agua. Sin duda, sois un referente en el CCEP. Sois los primeros en Iberia en lograr la neutralidad en carbono. Pero el resto de las plantas ya están recorriendo el camino hacia el cero a través de diversas iniciativas para reducir el consumo energético. Como por ejemplo, la iluminación LED, la instalación de aislamientos térmicos para reducir las pérdidas de calor en las instalaciones y las mejoras en los procesos de limpieza de las instalaciones y en las lavadoras de botellas retornables. Gracias a este tipo de medidas, en la última década, hemos reducido las emisiones de gases efecto invernadero en un 30,5%. Pero nuestra ambición va más allá. Queremos un futuro neutro en carbono. Y por eso, invertiremos en proyectos que reducen las emisiones de gases efecto invernadero en las cinco áreas de nuestra cadena de valor. Embases, ingredientes, operaciones, transporte y equipos de frío. Reduciremos nuestras emisiones un 30% en 2030, respecto al 2019. Y en 2040, seremos neutros en carbono, en toda nuestra cadena de valor. Alcanzaremos estos objetivos en colaboración con nuestros proveedores y clientes. Y por supuesto, gracias al compromiso de todo el equipo. Esta es la única forma de salvaguardar nuestro planeta y nuestro negocio. Tenemos que actuar. Y en Vilas del Turbón, ya lo estamos haciendo. Y para terminar, me gustaría dar las gracias a todos los que día a día habéis conseguido que Vilas sea nuestra primera planta en Iberia en misión de serlo. Y no lo agradezco. Y no lo agradezco. Y no me gustaría dar las gracias a todos los que día a día. Yo no agradezco. Y no lo agradezco. Y no nos agradezco. Y no lo agradezco. Y no lo agradezco. Gracias por ver el video.